Entendidos, estoy súper asustado. Me acaba de bajar. Bueno, sus hijos, entendidos, ¿cómo están? Como pueden ver, no estoy tirando el agua. Bueno, ustedes pueden pensar eso, pero luego se está calentando el agua y la estoy recolectando en una cubetita. Hoy tengo la premiere de mi primera película. Entonces, estoy muy emocionado. Me tengo que ver bien. Me voy a rasurar, me voy a quitar como todos los excesos de pelitos que tengo ahí perdidos por los cachetes. Y por acá abajo, me voy a darse un recorte de barba. O sea, estoy muy contento, así es que ese loco está muy interesante. Entendidos, estoy súper asustado. Me acaba de bajar, pero... ¡Ajá! ¡De la nariz! Pésimo chiste, pésimo chiste. Vamos a borrarlo, ¿verdad? ¡Cielo, alemán! Lo que pasó es que hace rato estaba en la computadora y salí sangre de la nariz. Fui por un papel y cuando intenté tomar el papel de aquí y tirar el que ya estaba como sangrado, lo aventé y pues no le atiné y cayó en el descusado y... Y así se ve. Me acaban de avisar que se cancela la premiere de mi película porque no era la mía. Vamos a ir a una como... Es que iba a ser premiere, pero ya no hace premiere, es estreno. O sea, creímos que era premiere, pero no es premiere. Entonces, no, a ver como Alfamba Roja y todo eso que quería hacerle las bromas. Así como que yo era el de la película y ajá, se la creyeron, no era mía, ¿no? Pero me avisaron que no, que este estreno, entonces se cancela la broma. Hace cuenta que no dije nada. Digo, podré editarlo, ¿no? Y quitarlo, pero voy a ser real con ustedes. Y la verdad, no me salió la broma, lo siento. ¿Ya te enojaste, Candi, o por qué estás afuera? ¿Se cae mal? ¿De casualidad? Ya no vamos a ir ni a la premiere, ni al estreno, ni a nada de esas cosas, pero te les cuento. Pero vamos a ir al cine con mis papás. Entonces, estamos comprando boletos y vean, los rojitos somos nosotros. Y es que me vas a sentar junto con mis papás y yo me voy a sentar hasta adelante. ¿Te late? No. ¿Por qué? Bueno, entonces yo me siento con mis papás y todo hasta adelante. No. Bueno, entonces, ¿cómo quieres que nos sentamos? Todos juntos. Ah, ok, ok. Bueno, nos sentamos, sí, yo, mi papá, tú, mi mamá, ¿ok? Así. ¿Te late? Bueno, voy a comprar los boletos. Bueno, la niña no le puede atinar a su llave, vean todos los rayones que tiene para meterla. Es nuevo, tú lo compraste con tu dinero y tus ahorros de toda tu vida. No, lo compró usado, entonces dice que lo usaba una viejita antes. Probablemente la viejita nunca le atinaba la llave, así, la atiné y la prendía. Algún día cuando seas viejita eso te va a pasar. ¡Ay, qué tiempo! Vean eso, María se compró dos helados para ella sola. Y yo, que soy bien saludable, dije, no, ¿sabes qué? Dos papas. Cómete el mío. Y dos papas para ella sola también. Lo que es ser mala novia, ¿no? No quiere compartir conmigo la dieta. ¿Sabes qué? Yo tampoco quiero comer. No, es más, me voy a comer tu helado y tus papas para que sientas doblemente peor. Gracias. Ay, venimos en nuestra cita de parejitas. Qué bonita. No me escuchaba mi chiste. Me están pelando. ¿Qué opinas? Nuestro double date con esto, ¿cómo está? ¿Muy qué? Te sentí muy bromático. ¿Qué lleva? Está buena la broma, ¿no? Lo vamos a ver. ¿Cómo se llama? Potscatcher. A ver qué tal. Pero estas palomitas son la delicia, ¿verdad? Nos encantan, son así como gordas o besas. Venimos ya, llegamos del cine. Fuimos a ver Foxcatcher, creo que les había dicho. No sé, no sé si me gustó o no. El final está muy bueno. Al final sí. Digo, si saben la historia de qué fue lo que pasó en la historia real, porque estamos en hechos reales, pues, o sea, ya saben cómo va a acabar la película. Yo no conocía ni siquiera la historia. No sabía de qué era, no sabía nada. Nada más sabía como que era de un luchador y así, que era el tuerro, hasta ahí. No sabía de lo que estaba atrás de esta historia, ¿no? Entonces, la verdad, no sé, como que hay partes muy largas, hay partes que ya estamos así como de llora, ¿qué onda, no? No sé, como que raro, si está como pesada, no tiene como mucha continuidad. O sea, como que no toda la película tiene así como, como que hay muchas partes que, no sé, como que le falta, le falta algo. No sé si es como parte de la película, pero sentí que había partes cansadas. Tal vez también porque fuimos a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, María estaba quedando dormida, no aguantaba. Así nada más, me empezó a decirles ya, así como para despertarse. Y ya no podía más tampoco, había unas partes. Pero en el final, todos despertamos. O sea, todos llegaron así como de, ¿the fuck, qué fue eso? Pero está muy bueno. O sea, neta, vayan a verla, se los recomiendo. No esperen como la película del año, pero está bastante buena. Tiene una buena historia, buenos actores y todo está muy padre. Pero llamo a dormir, síganme en todas las redes sociales. Los links están ahí abajo, Twitter, Facebook, Instagram, Vine, Snapchat, YouTube, Twitter, todo, todo, todo está ahí abajo. Nos vemos mañana. Estoy cansado. Disculpen. Bye. ¿Todo bien, Andrito? Estamos inscribiéndonos en el nuevo gimnasio. ¿Te están ruidos, Andri? ¿Sí tardan mucho? Un señor, ¿qué pasó? Intenté defender, pero corrió, se fue corriendo. Estoy en la búsqueda de dónde venden niños, pero no encuentro el lugar donde... ¡Ah, ya lo encontré! Se venden niños. ¡No, no, no! Gracias por ver el video.